Sí, buenas tardes familia. Mira, alguien me dijo, yo, un kiosquito chiquito en International Drive. Pues mira, aquí te lo conseguí. Mira, tiene un sitio, antes se usaba para vender tickets, mandar gente a los tours. Ok. Mira, viste, para que lo veas por dentro. Viste, tiene el rack y tenía, me imagino que tiene aire acondicionado. No tiene aire acondicionado, bueno, pero le puedes poner uno. Mira. Viste, pero no voy a dar el número porque no. No. Te lo estoy enseñando como información. Esto está en International Drive, al lado de Eris Ice Cream. Ok. Aquí tienes unas tienditas, diferentes cosas. Mira. Mira, veas cómo es esto aquí. Y se está alquilando ahora mismo. Tienes que buscarte en un realtor que te traiga. Claro que sí. Porque no voy a promocionar a nadie más. Pero mira, está nítido. Tiene una entrada por atrás. Aquí se puede. Mira, tiene luces. Y se puede poner un aire. ¿Sabes? Porque yo he trabajado en este tipo de locations y, bueno, sin aire acondicionado en el verano está brutal. Pero esto es una buena localización. Mira, ve a la gente caminando. Y esto es más bien de noche, de día. No vale la pena. No. Pero de noche, esto es un palo, vamos. Aquí es. Tienes el kiosquito. International Drive. Mira, creo que ese Tourist Information Ticket, ese es tuyo. Viste. Eso no sé si es parte del deal. Ve, mira. Muchas familias, mucha gente. Estoy en el Yomovil. Vaya. Y aquí, antes, había un sitio que se llamaba Denim World. Y lo tumbaron por completo. Mira, lo tumbaron todito. ¿Qué era que estaba el Denim World? Es que trabajaba la mamá de mis hijos, dama, mi ex esposa. Mira, tumbaron el edificio completo. Mira, el sitio está bien céntrico. Mira, por ahí para abajo, ¿ves? Esto es International Drive. Mira, al frente de Rossin Inn. Viste. Hay tienda por ahí para abajo. Y esa luz que está allá, esa es la Sun Lake Road. Esto es International Drive. Mira, imagino que esto es tuyo también. Ok. Vaya. Mira, aquel hotel blanco que ves ahí al final, eso es Universal Studios. Eso, mira. Tienen helado, tienen cosas sexy. Tienen un Dunkin' Donuts al frente. Busca tu realtor, el que te traiga. Yo no tengo licencia todavía, pero... Fíjate, no había encontrado uno en International Drive hace mucho tiempo. So, el sitio está nítido. Es buena localización. Sí. So, si tienen los chavos, arranca para acá. Fíjate, tremendo punto. Mira, ve. Y ahora, de nuevo, estamos terminando la pandemia. Deja que todo el mundo se vacune para que tú veas cómo esto se llena aquí. Full, full, full. Y yo, chacho. Aquí no se tiene que usar para ti, que se puede usar para vender comida, me imagino yo. Si sacan los permisos, fíjate. Un comivete. Tiene mucho parking. Yeah. Tiene parking ahí atrás también. Aquí no sé qué van a hacer. Pero tienen un parking aquí, donde está el JoveMobile también. Pero mira, un kiosquito que se alquila en International Drive. No te voy a leer el letreo del que lo está haciendo, ¿no? Te lo enseño como información. Mira, tremendo punto. Si quieres abrir un negocio, mira, tickets para los parques. Aquí me invito hoy. Bueno, familia, soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte.